Blanca Luz Blanca Luz Blanca Luz Blanca Luz Con tu cuerpo de mujer Con tu cara sin igual Cauchivando corazón en paz Crees que tu eres la mujer Que estarás siempre igual Pero con el tiempo te machizaras Te entregué mi corazón Sin ninguna condición Tu eras mi alegría Y con toda mi pasión Y te dueñas de mi amor Cuando tu eras mía Serás siempre la mujer, las hombres te entenderán Todo el pie y el deseo Y por siempre rodarás como una triste moneda Que va de ruedo en ruedo Saborcito Échale olio, échale Te entregué mi corazón, sin ninguna condición Tú eras mi alegría Y con toda mi pasión, quise dueña de mi amor Cuando tú eras mía Serás siempre la mujer, los hombres te entenderán Solo es tu deseo Y por siempre rodarás como una triste moneda Que va de ruedo en ruedo